Amigos, nos encontramos en la plaza principal, acá con mi raspadilla porque hace demasiada calor. Miren todo este ambiente. Miren esta pileta, amigos. Está hermosa. Está muy hermosa. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para los que no me conocen y son nuevos por aquí, mi nombre es Uberly y bienvenidos a mi canal, amigos. De verdad que me siento súper feliz. Bueno, el video de hoy día es un video muy nervioso. Bueno, en realidad no es tan nervioso. Simplemente es que hoy día voy a viajar a la ciudad de Moquegua porque tengo mi primera entrevista como egresado de arquitectura. Fue... Qué emocionante, amigos. Y de verdad que me siento... Bueno, no me siento nervioso. Simplemente estoy súper relajado, súper fresh porque yo sabía que esto en cualquier momento iba a llegar. Así que estaba preparado para todo. Y nada, amigos, yo creo que estas cosas son muy bonitas y por eso estoy haciendo este vlog porque quería que se quede para el recuerdo de cómo iba a ser mi primera entrevista. Así que nos vamos a la ciudad de Moquegua, mis queridos amigos. Y después de esa entrevista vamos a pasear por la ciudad. Vamos a ir un ratito a la Plaza de Armas. Vamos a conocer la catedral porque siempre quise conocer este templo. Así que nada, amigos, acompáñenme en esta hermosa y aventuresca aventura. No, no aventuresca. Nada, amigos, acompáñenme y espero que todo me salga... Ok. Algunos centímetros más tarde... Amigos, ya nos encontramos en la ciudad de Moquegua. Acabo de agarrar un taxi porque estoy contra el tiempo. Mi entrevista es a las 1.40. Así que nada, deséenme suerte, amigos, deséenme suerte. Amigos, ¿cómo están? Bueno, acabo de terminar mi entrevista. La verdad que fue una entrevista muy divertida. Me fue muy bien. En realidad las personas que entrevistaron fueron muy amables, fueron muy empáticos. Y nada, amigos, ahorita me encuentro por la Plaza de Moquegua. A tomar un relajo y a comer un heladito porque me muero de sed. Así que nada, amigos, espero que los resultados de esta entrevista sean muy buenos para mí y poder agarrar esta entrevista. Miren dónde me encuentro. En la iglesia principal de la fe de Moquegua. Creo que vamos a ir un ratito a ver. Porque es una iglesia hermosa. Su arquitectura es impresionante. Vamos a entrar a ver cómo son los ambientes interiores. Qué bonito. Está hermoso. Podrías enseñar los milagros. Qué bonito. Qué bonito, señores. Amigos, nos encontramos en la plaza principal. Acá con mi raspadilla porque hace demasiada calor. Miren todo este ambiente. Miren esta pileta, amigos. Está hermosa. Está muy hermosa. Acá con mi raspadilla. Muy bien, me voy a sentar por acá para relajarme un rato. Nada, miren, está todo muy bonito. Bastante sol. Típico de Moquegua. Miren a dónde nos vamos a dirigir el día de hoy. Vamos a entrar al Coliseo Pontisuyo. Para ver qué experiencia tenemos acá adentro. Espero que nos dejen grabar. Así que vamos. Amigos, acabamos de entrar al Coliseo Pontisuyo. Vamos a ver un rato. Unos momentos después. Y bueno amigos, bueno, como pueden ver ya nos estamos retirando a la ciudad de Hilo, estoy en camino al terminal, solamente ha sido un viaje de mediodía, no ha sido tanto, espero que les haya divertido este video, ya nos estamos viendo en un próximo contenido, chao chao. Amigos, 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 adivinen, estoy viendo ahorita los resultados y acabo de ingresar al trabajo.